¿Qué más quieres? Y todo es más mi corazón Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di ¿Cuánto me has pedido? Yo te lo hago ¿Qué más quieres que haga yo por ti? ¿Cuánto me has pedido? Yo te lo hago ¿Qué más quieres que haga yo por ti? No, no, no quiero saber nada de ti ¿Quién sabes por qué cuando sufrí? Yo basta de engañas a mi amor No, no, no quiero saber nada de ti ¿Qué más quieres que haga yo por ti? ¿Cuánto me has pedido? Yo te lo hago No, 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 no quiero saber nada de ti ¿Qué más quieres que haga yo por ti? ¿Qué más quieres que haga yo por ti? ¿Cuánto me has pedido? Yo te lo hago ¿Qué más quieres que haga yo por ti? ¿Qué más quieres que haga yo por ti? ¿Cuánto me has pedido? Yo te lo hago ¿Qué más quieres que haga yo por ti?